Hey dude, uh, yo, uh, yo, check this shit out, huh, isn't that cool? Y la gran mayoría del cursado fue así, tipo, llegaba un punto en donde Podías hacer todos los códigos desde la comodidad de tu casa Y es más, podías buscar en Google, copiarlos, pero lo que a mí más me sorprende Y yo digo, se me hace raro, pero no estoy en contra de que para futuras materias se haga así Es que todo lo cursado se hacía en Discord, boludo Me daba mucha cosa porque estaban por un lado los profesores Y vieron que Discord como que te da la opción de dejarte ver qué están haciendo los otros usuarios Y literalmente dos de tres profesores estaban jugando League of Legends, boludo No puede ser También tengamos en cuenta que las fotos de perfiles de casi todos los que estaban cursando O eran de League of Legends También llegué a ver como un Johnny Joestar por ahí Yo tenía mi foto de perfil de toda la vida, que es este icono rosa Que me acuerdo que uno me dijo, ay, qué bonita foto de perfil que tenés Y es como, flaco, estamos en un Discord de informática de la facultad O sea, informática era una de las materias que sí me interesaba Porque era como de las primeras materias que tenían que ver con lo que realmente me interesaba estudiar Así que bueno, estaba con toda la ilusión Y me acuerdo que incluso yo decía, che, pero por qué nos están enseñando cosas tan básicas Entiendo que esto es como una introducción a la informática Y recién como que te estaban ni siquiera enseñando los códigos para programar Sino que te estaban enseñando a cómo diseñar, como árboles O sea, no me acuerdo cómo se llaman ahora Pero básicamente que antes de programar, primero tendrías que hacerte como un esquema De que si ingresas este input, en qué deriva Y básicamente como que vas diseñando las distintas opciones y a qué lleva cada una Que al día de hoy eso es literalmente la base o el esqueleto de cualquier cosa que quieras programar Pero bueno, en esos tiempos era demasiado terca, demasiado ignorante, inocente Y un montón de cosas más que suman al hecho de que me ocurran estas cosas Así que bueno, cuestión de que pasan dos días, pasan unas semanas Y los profesores por Discord avisan que se preparen y que estén puntuales para rendir el primer parcial Que me acuerdo que incluso llegaron a decir que lo podíamos hacer a libro abierto Que me acuerdo que incluso llegaron a decir que lo podíamos hacer a libro abierto O sea, que podíamos llevar todos nuestros apuntes e incluso teoría que ellos daban Para rendirlo Y yo dije, bueno, todos lo harán, pero yo tengo mis códigos Y códigos, mis bolas, boludo Es como, qué tipo, qué tipo de... O sea, peor que jugador de Dark Souls Que se prohíbe jugar con ciertas armas Era, boludo, o sea, no entiendo Me da mucha gronca porque, spoiler, en ese primer parcial me fue muy mal Más creo que desaprobé Dónde quedaron los códigos, viste Terrible Pero bueno, la cuestión a todo esto es que Los profesores insistieron un montón en que fuéramos puntuales Y bueno, una particularidad mía es que Soy bastante impuntual No porque yo quiera ser impuntual Sino que hay factores externos Que hacen que llegue bastante tarde Con un margen como de media hora O incluso una hora Depende, depende bastante de la suerte eso Pero bueno, cuestión de que Eso, con tanta insistencia en que vayamos puntuales Creo que eran como las 5 de la tarde o algo Obviamente que yo me repreparé Es más, creo que llegué como 20 minutos antes Que para mí eso es como, Dios mío La dedicación, la importancia y relevancia que le estoy dedicando a esto, viste Llego más que puntual Los profesores nos hacen pasar para rendir Y dicen, bueno chicos, en 20 minutos empezamos No estén nerviosos Esto es súper fácil Es libro abierto Y yo estaba así, recreída Diciendo Y si es para que esté al libro abierto De seguro es fácil Porque los otros no han estudiado Y yo sí, o sea, tipo Es para cagarme a piñas O sea, no por cómo hables Sino por cómo pienso En ese momento En ese momento, ¿no? Ahora cree un poco en la redención Y es un poco más distinto Pero yo no estoy en condiciones Para siquiera afirmarlo Volviendo a la historia Cuestión de que son las 5 en punto Ahí tendría que haber comenzado el examen Pero no trajeron las hojas No trajeron las pruebas Los profesores dijeron Ay, bueno Estamos teniendo un retraso Téngannos paciencia ¿Y de cuánto fue esa paciencia? Ah, ¿quién sabe? Que yo digo, fa, boludo Me voy a cagar aburriendo hasta que traigan la prueba Entonces, acá vuelve Ese ímpetu De decir No pasa nada Ponte a hablar con el que esté al lado Que encima, como estábamos aún en protocolos de COVID No solo protocolos de COVID Sino también protocolos para rendir Como que nos hacían Ponernos como una o dos sillas espaciadas Entre cada alumno Así que era como un poco una paja Si querías hablar con alguien Porque tenías que levantar la voz Para que te escuchase Y encima que los anfiteatros Que tienen eco Tipo, todo mal Pero yo digo, bueno No me importa Tipo, ¿es eso o mi aburrimiento? Así que tenía dos opciones, ¿no? Hablar con el de la izquierda O hablar con el de la derecha Y yo digo, ¿qué paja tiene que ser eso? Entablar conversación Y ver que dos personas están charlando Así, tranca Y luego está el del otro lado En la suya, ¿viste? No sé, como que hice al azar Y decidí hablar con el de la izquierda Creo que era el de la izquierda La cuestión de que era un chico Porque, bueno Eran bastante chicos Muy pocas minitas Pero bueno, la cuestión de que me pongo a hablar Y les juro que fue la charla más sosa Que he tenido en mucho tiempo Algo que sí me da un poco de paja En ese periodo En donde decidí hablar con la gente Que es el tema de la presentación, ¿vieron? O sea, el tema de la presentación En decir, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes hermanos? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus hobbies? Y a mí, no sé Tipo, no digo que me hace dormir eso Pero sí me aburre mucho Porque tipo, flaco Contame algo que realmente te apasione No me contés lo que le decís por defecto A cualquier persona Que yo entiendo Que son presentaciones Incluso como un protocolo Para siquiera dar hincapié A hablar algo Pero eso Estuvimos como media hora Porque ahora sí Se tardó incluso más de media hora En traer ese examen Así que claro Era media hora De conocer la historia De este pibe Y también obviamente De contar lo mío Tipo, ay bueno Tengo tantos hermanos De parte de mi mamá De mi papá Y es como, ¿qué paja boludo? Tipo, ¿alguien retiene esa información? Bueno, sí Supongo que la gente sí retiene esa información Pero a mí es como Ahí lo noté bro En la libreta de las cosas Que me recontra Rechupan una pija Me pongo a rendir el examen Yo pensando que lo había hecho súper bien No, mentira Creo que decía Ok, en una parte de mí Creo que lo hice bastante bien Otra parte de mí Creo que la dibujé bastante Porque me acuerdo que A muchos les había ido mal Por el hecho de que no sabíamos Cómo iba a ser el formato de la prueba Así que sí Una culiada bastante Cuestión de que cuando salimos de rendir Este pibe Tipo, creo que se queda esperando No sé Pero bueno Cuestión de que me preguntan Ay, ¿cómo te fue? Y la guitarra bastante Honestidad ante todo, ¿no? El chico dice Sí, también No era lo que habíamos estudiado Típico cosa de facultad, ¿no? Seguimos hablando Hasta la parada del colectivo Yo me sumo al bondi Y yo digo Bueno Fue una experiencia Tipo, ya está Yo pensaba que hasta ahí Llegaría la historia Y era incapaz De proyectar Lo que se me venía a futuro Días después de ese evento No me acuerdo por qué Pero tenía que regresar a la facultad Supongo que por una clase de consulta O algo así Cuestión de que Me vuelvo a encontrar Con este pibe Y dice Ay, hola, ¿cómo estás? Y yo tipo Ya ni te ubico, boludo Porque tu apariencia Es tan de NPC latino No, no Es como que yo digo Mira, con la charla que tuviste Y que no retengo Ningún dato Realmente interesante Tipo, ¿por qué me molestaría En registrarte? ¿Viste? Pero bueno Supongo que es como el logro De decir Wow, una persona Que me vuelve a encontrar En la facultad ¿No? Bueno, eso Seguimos hablando De nuevo De cosas súper sosas Que ya ni me acuerdo Pero bueno Misma secuencia ¿No? Hablo de cosas Yo hablo un poco De las mías Ahora con la diferencia De que realmente No tenía cero interés Porque, a ver Ya había hablado contigo Y el factor Como desconocido De lo que puede ser La vida interesante De una persona Ya desapareció Así que cuestión De que estando En la parada Yo me subo Al colectivo Que tenía que ir Y ahora El tipo decide Subirse Y dice No, bueno Es que tengo una parada Que me queda cerca Entonces yo dije Ok Me acuerdo Esto sí me acuerdo Esto sí me acuerdo Muchísimo De que bueno Cuestión de que Cuando ya el colectivo Se estaba yendo De la facultad Yo estaba hablando De Stone Ocean Tipo, estaba hablando De qué ilusión Que me hace Que Stone Ocean Salga en Netflix Porque tengo miedo Pero a la vez Tengo ilusión No sé qué No sé cuántos El pibe En todo eso Decide como Levantar su mochila Abrir el cierre Saca un manga Y dice Ten Para vos Y yo dije ¿Qué? Literalmente No podía procesar Lo que acababa de pasar Boludo Y yo estaba en mi cabeza Este pibe Me conoció ayer ¿Cómo es que me estés Regalando Un manga De Ibrea De Argentina ¿Sabes lo caro Que son esas cosas? Y en ese momento No estaban tan caros Tipo, estaban Por debajo De los 300 pesos O tal Pero yo digo Hijo de puta ¿Qué poronga? ¿Qué onda? Encima me acuerdo Porque le pregunté Tipo, che ¿Pero de dónde los conseguiste Si los mangas son súper caros? Y como que me dio toda la data De que conocí a alguien De mercado libre No sé, no sé Fue súper bizarro Y era como Che, ¿qué hago? ¿Lo agarro al manga? Porque en serio O sea, tipo, yo les pregunto Están en una situación así En donde conocen a alguien De hace menos de 48 horas Y les regala un manga ¿Qué hacen? ¿Lo aceptan? ¿Lo queman? ¿Lo usan para...? No entiendo Cuestión de que yo dije Ay, qué lindo Porque encima Tipo, pausen el video Y digan ¿Qué manga creen que me dio? O sea, creo que sí le conté Que tuve una etapa otaku Pero yo digo ¿Folido qué? Tipo, no conoces a alguien O conoces que eso Fue otaku Pero no sabes sus gustos ¿Qué le regalas? Eso es lo que más como que yo digo Hijo de puta Si vas a regalar algo Ni siquiera investiga un poco más Porque el manga era de Fullmetal Alchemist Y era como Lo más random Que me puedes dar En la vida Porque Fullmetal Alchemist Fue un anime que vi Me vi las dos versiones Pero no es una serie Que resuene conmigo No me parece un anime revolución Como tienen otros Que lo vieron Porque fue su primer anime Era como Hijo de puta Yo estoy hablando De Jojo Bizarre Adventure Y estaba en ese momento Full Jojo Fan Y todo ¿Cómo no te das cuenta? No, es que los mangas de Jojo Son más caros Igual de sí ¿Quién sabe? Pero no, no O sea, yo no lo podía creer Boludo Encima Tipo Yo no sé ¿Por qué tengo esta suerte? Pero ¿Saben lo que me pasó por la mente? Bien Yo dije Jodeme que este pibe Me regaló un manga Me acuerdo de mi padre Que hizo una movida muy parecida Dijo Ay, bueno ¿Cómo me aproximo a mi hija? Bueno Que le gustan las cosas otakus Y me regala un manga De Sailor Moon Y yo digo No sé qué es peor El manga de Sailor Moon Que en ese momento Odiaba todo lo que representara Como femineidad O lo que sea Y nunca había visto Sailor Moon Solo sabía que era La esposa de Hunter x Hunter Un manga Que sí me gusta Y es de mis favoritos Y es del top 3 animes Que siempre voy a recordar Pese a dejar de ser otaku O el manga de Fullmetal Alchemist Que literalmente Me representa la indiferencia absoluta Y que ahora Tiene el agregado De que me lo está regalando Un random Lo peor de todo esto Son tres cosas Que voy a decir ahora La primera Que es la que acabo de mencionar Es que Es muy indiferente Que me regalen un manga De Fullmetal Alchemist Encima Si vas a regalar un manga Boludo Me parece de muy mala educación Que no sea el primero Me regaló el segundo Porque es súper obvio De que si regalas Un manga de Fullmetal Alchemist Nunca puedes encontrar el primero Porque todos se compran el primero Pero bueno Supongo que puntos extras Por intentarlo Segundo Cuando me da el manga Yo no sabía qué decir Qué reaccionar Tipo lo acepté Porque bueno Al menos lo puedo vender Qué sé yo Pero yo dije Bueno Toma mi Whatsapp No sé No sabía qué hacer Tipo si te regalan algo Mínimo tenés que dar otra cosa Teniendo en cuenta La filosofía De Fullmetal Alchemist ¿No? Tercero Y esto fue lo que yo dije Me cago matando Porque a partir de ahora Primero Esto es súper incómodo Y ya no quiero saber más de él Y aún queda Un último parcial por rendir Y yo estaba como La concha de la lura Porque Tipo en ese momento Obviamente No pensaba claramente Y es más Tipo cuando llegué a mi casa Hablé con unos amigos Le digo Che mira Acabo de pasar esto Un pibe Que a este punto Creo que ya lo puedo considerar Simp Me ha regalado un manga En menos de 48 horas De conocerme Así que Como que todos estuvieron de acuerdo Y mira Está intentando algo Y yo dije Ah ok No quiero tener más contacto Con el simp del manga Porque a partir de ese momento Fue bautizado así Cuestión de que ¿Se acuerdan que les dije Que le di mi whatsapp Porque digo Bueno Me dio un manga supongo Y le tengo que mandar foto De Ey mira Aquí tengo el manga Y literalmente estaba haciendo un asado Me hablan Y yo ya les dije Tipo Odio hablar por whatsapp Y encima El hijo de puta Usaba stickers otaku Yo digo Ay hijo de puta Bañate Encima ¿Qué temas de conversación Teníamos boludo? Porque entre que el pibe Literalmente me regaló Algo Que tiró al azar A ver si encajaba Y entre que Tipo literalmente Lo único que teníamos en común Era que Cursábamos una materia Solo una Una materia en común Era como Nada Eso No te digo que era Súper cortante Pero yo Por defecto En whatsapp No me gusta Seguir las conversaciones Porque no me gusta Usar whatsapp Cuestión de que Poco a poco Como que Eso El sim del manga Intenta como decir Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue para rendir? Yo no respondía Directamente Una Porque bueno Eso ya no quería Tener más contacto con él Dos No me gusta usar whatsapp Final de esta historia Es que bueno Si me termino quedando Con el manga Al día de hoy Lo sigo teniendo Tipo Ay Dios Ese último parcial Que tenía que rendir Sorprendentemente Lo pude rendir Desde casa Porque literalmente Era una apuesta 50-50 Había La mitad de la comisión Tenía que rendirlo Presencialmente La otra mitad de la comisión Lo podía rendir Desde sus casas A mí me tocó rendirlo Desde mi casa Y saqué un 10 Y la promocioné Tipo Me dio el promedio Porque literalmente Cuando llegó el momento De rendir Yo tenía copiados Todos los posibles códigos Que me podían tomar En la prueba Que yo los programé Manualmente El día anterior Para algunos Era trampa Yo lo considero Estar preparada Ante todo Pero bueno Para quienes quieran saber Cómo es el prólogo De esta historia Es que bueno Al año siguiente Yo tengo que seguir Tomándome la misma línea De colectivo A la que también Este sim del manga A veces coincidía Todo depende De si obviamente Llegó puntual O llegó tarde Un día De cualquiera Del 2022 No mentira No fue cualquier día Tipo Un día Después De haberme operado La nariz Tenía que volver A la facultad Bueno Eso me tomó la línea Y mientras estoy llegando A la facultad Aparece El sim del manga Tipo Me ve Y me identifica Tipo Hijo de puta Me acabo de operar Cómo me vas a reconocer Era simplemente Una rinoplastía Pero pensaba Que era todo el cambio De cara Nah bueno Cuestión de que yo digo Me cago matando No tengo ganas De hablar con él No después de eso Y bueno Cuestión de que Esto odio de Latinoamérica Pero odio muchísimo De Latinoamérica Que es el saludo Latinoamericano El saludo latinoamericano Básicamente es saludar Con un beso en la mejilla Y a mí Desde pequeña Siempre me incomodó eso Y es más Odio muchísimo Porque sé que no soy la única Espero no ser la única Pero yo digo flaco Que tal si en vez de Tener un contacto Pero bastante ya Invadiendo el espacio personal De alguien Nos saludamos con una mano Cómo hace cualquier otro país Que no sea latinoamericano No entiendo esa confianza Ese exceso de confianza Que tiene la gente Cuestión de que bueno Es el pibe dice Ah bueno Cómo estás Se intenta acercar Y yo digo Aléjate Alto ahí Loco Arre no Pero yo le digo Che no te acerques Tengo un yeso En toda la cara No quiero ningún tipo de contacto Cerca de la cara Porque Estaba resensible La nariz Entonces Fue como que dijo Ay pero ¿Qué te pasó? Y es tipo ¿Qué no ves que me acabo de operar? Lo que viene siendo Como una parte importante De la cara ¿Acaso no ves que tengo Un yeso en toda la cara? Y dice Ay perdón No vi Como que no viste boludo Tipo Sé que tengo acá El tapabocas Pero se sigue viendo El yeso que está Entre el entrecejo Tipo Ay Dios Odio Como que dice Ay perdón No sabía ¿De qué te operaste? Y esto me mató Porque siempre que tuve el yeso Me preguntaron No ¿Qué te pasó? Y yo dije Me operé de la nariz ¿Pero qué te pasó? Y tipo Me lo hice estético Y en ese momento Se les cambia la cara Fuera de esa tangente Cuestión de que Que se yo Seguimos hablando un poco Y luego yo digo Bueno Chao Y nunca más supe de él Afortunadamente Pero bueno Esa es la segunda historia Del sim del manga Literalmente todo un personaje Lo recordaremos Y bueno gente Hasta acá llega el history time Espero que se hayan divertido Mientras lo estuve contando Esto lo estoy grabando aparte Porque en mitad de la grabación Empecé a dar muchos detalles Que a nadie le importan Y a nadie le interesarían Así que bueno Si tienen ganas de más Y de la última historia Que aún me queda por contar Para la siguiente semana Por favor Háganmelo saber en los comentarios Me ayudan muchísimo Si se suscriben Y activan la campana Para que no se pierdan ningún video Disfruten también De la ilustración Que estuvo de fondo A lo largo del history time Así que bueno Nos vemos Y adiós